Hola, mi nombre es Mariana Rojas, soy la actual directora CPPC Sociemap de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y el día de hoy tengo el gusto de hablar un poco sobre larva migranscutánea, que se trata de una dermatosis parasitaria autolimitada, es decir, es una enfermedad que afecta la piel, tiene un curso autolimitado y es causada por un parásito, específicamente por elmintos que afectan principalmente a animales como gatos, perros y accidentalmente a humanos. Es prevalente en zonas con climas cálidos y húmedos, es por eso que representa una enfermedad tropical zoonótica desatendida de importancia para la salud pública. Como lo mencionamos, esta enfermedad es causada por un parásito, específicamente las uncinarias. Las especies en orden de frecuencia son Ancilostoma brasiliense, Ancilostoma caninum, Uncinaria senocefala, Ancilostoma duodenale y Necator americanos. Algunos factores de riesgo que predisponen a sufrir de esta enfermedad son la exposición de la piel a suelo infectado, vivir en una casa sin piso sólido, caminar descalzo y tener mascotas domésticas infectadas. Como vemos, todos estos constituyen un escenario de zonas altamente afectadas por la pobreza. A esto se agrega el turismo, de personas extranjeras o turistas que visitan estas zonas o lugares como por ejemplo las playas. La fisiopatología de larva migrans cutánea puede ser explicada a través del ciclo de vida de los parásitos, quienes en sus formas maduras viven y se reproducen en el intestino delgado desde los huéspedes definitivos, que en este caso son los perros y gatos. Estos parásitos eliminan sus huevos a través de las heces y si se dan las condiciones adecuadas, estos huevos eclosionan en 1 a 2 días en larvas raptitiformes que continúan desarrollándose en el ambiente y en 5 a 10 días se convierten en larva filariforme que constituye la forma infectante del parásito. Estas formas infectantes pueden durar de 3 a 4 semanas en el ambiente si se dan condiciones favorables. Al entrar en contacto con el huésped definitivo, esos parásitos penetran la piel y a través de los vasos sanguíneos llegan al corazón, posteriormente a los pulmones y a los alveolos pulmonares, ascendiendo a través del árbol bronquial hasta llegar a la faringe, donde son tragados y ahora forman parte del aparato digestivo, es decir, siguen el ciclo de Loffler. Los parásitos llegan al intestino delgado y es aquí donde viven y maduran, de tal forma que el ciclo vuelve a empezar. Sin embargo, en los humanos no pueden completar su ciclo de vida debido a que no penetran la membrana basal para ingresar al sistema linfático, por lo tanto no pueden tener una distribución sistémica. Y se mantienen en la piel hasta que eventualmente mueren, es por eso que se dice que tiene un curso autolimitado. El cuadro clínico se caracteriza por una lesión dermatológica específica, que se manifiesta a través de una erupción rojiza con relieve, serpiginosa y migratoria aproximadamente a razón de 1 a 2 centímetros al día. Además, en algunos casos puede existir una pequeña pápula eritematosa en el lugar de entrada de la larva. Se acompaña de prurito, es decir, de bastante picazón, y la ubicación más frecuente son los pies, pero puede aparecer en cualquier zona donde se tuvo contacto con el parásito, como por ejemplo los glúteos o la superficie extensora de los muslos. Además, las lesiones pueden estar acompañadas de ampollas o pus, y en algunos casos más raros pueden existir complicaciones. La más frecuente de ellas, una infección secundaria de piel y partes blandas por Staph aureus. Sin embargo, los signos y síntomas no son inmediatos tras la entrada de las larvas. La incubación puede durar desde horas, unos pocos días, hasta un mes. Por ejemplo, la enfermedad por ansilostoma brasileña se manifiesta en una hora, mientras que las lesiones populares pueden tardar días en aparecer cuando se trata de un sinaria senocefalo. En las imágenes podemos observar una lesión inicial y su curso hasta los 7 días. Ahora, ¿cómo podemos saber que estamos ante un caso de larva migrans cutánea? Bueno, el diagnóstico es enteramente clínico y depende de la identificación de la lesión, que como lo vimos se trata de una erupción rojiza, serpenginosa, pruriginosa, migratoria, progresiva, que generalmente está acompañada de antecedentes de viaje o criterios epidemiológicos. Como tal, no existen herramientas de diagnóstico específicas como pruebas serológicas o biopsias que sean útiles para su detección. Es por eso que debemos tener en cuenta algunos diagnósticos diferenciales. Como es el caso de larva currans, que es causada por estrongiloides estercorales. Tiene una apariencia serpenginosa similar, pero se presenta sobre todo en el área perianal. A menudo crece más rápidamente a más de un centímetro por hora. Recordemos que en el caso de larva migrans, ésta crece o migra a razón de 1 a 2 centímetros por día. Además, larva currans puede ser detectada a través de pruebas serológicas o de heces. Por otro lado, tenemos a la anatostomiasis, que se trata de una paniculitis migratoria con lesiones cutáneas mal delimitadas que carecen de apariencia ampollosa, a diferencia del caso de larva migrans cutánea. La anatostomiasis, además, se adquiere por ingesta de pescado crudo. Como lo vimos, la enfermedad es autolimitada y no necesita un tratamiento, pero debido a las molestias y a las complicaciones, se puede optar por un tratamiento tópico u oral. En el caso de elegir un tratamiento tópico, se puede utilizar diavendazol, una solución tópica al 10% o un guento al 15%. Se aplica de 2 a 3 veces al día por 5 a 10 días, y debido a que es un tratamiento tópico, no tiene absorción sistémica y, por lo tanto, no tendrá efectos secundarios. Si se erige un manejo oral, se puede utilizar albendazol de 400mg por 3 a 5 días, teniendo la ventaja de que tiene una fácil disponibilidad. También tenemos a la ivermectina de 12mg, con la ventaja de que es dosis única y presenta una mayor efectividad, mostrando tasas de curación que se acercan al 100%. Pero lo más importante es la prevención, y esto lo podemos hacer adoptando medidas como prohibir la entrada de perros y gatos a playas, usando calzado protector, desparasitación periódica de perros y gatos, y a través de la educación en áreas endémicas. Por último, algunos puntos claves, tenemos que la larva migranscutánea es una de las infecciones cutáneas parasitarias más comunes en zonas tropicales y subtropicales. Se presenta como una erupción serpenginosa, pruriginosa, progresiva, que además tiene un curso autolimitado y cuyo diagnóstico es clínico. En caso de requerir tratamiento, una dosis única de ivermectina es más eficaz, y es importante la prevención mediante ropa, calzado y otras medidas para evitar la infección a través de los suelos contaminados.